Hola que tal mis corazones y mis copitos bienvenidos de nuevo Finalmente más al sazón de Miriam Arroyo y más muchas gracias por estar aquí conmigo en este ombligo de semana Y en este ombligo de semana que estamos festejando el 5 de mayo la batalla de Puebla ¡Que viva Puebla! Les voy a estar haciendo estas deliciosas enfrijoladas Que es una especialidad aquí en la casa que nos encanta y nos fascina Pero aquí le vamos a dar un toque gourmet Aquí lo que estoy haciendo en este sartén le agregué poco aceite Y lo que también le agregué fue pasta de ajo que ya tengo aquí en mi canal por si gustas pasar a verla Aquí lo que tengo son frijoles negros molidos y vamos a agregarlos Y que chille, si no chilla no sabe bueno Y estos frijoles son unos frijoles regular, unos frijoles de la olla negros Que simplemente los molí y los voy guardando en el congelador para a la hora que yo los vaya a ocupar Nomás los saco, se descongelan Y aquí el sabor donde se le agrega va a ser al freír lo que es con la pasta de ajo Que le da un sabor delicioso, sensacional Así que vamos a mover muy bien para que no se nos queme y no se vaya a pegar Y una vez que los frijoles hirvieron y están listos retiramos Ponemos nuestro sartén con aceite a calentar para poner así nuestras tortillas Es una pasadita rápida Y las ponemos aquí en esta, en la charola para que así vaya soltando el exceso de grasa Y una vez que haya haber soltado el exceso de grasa las juntamos y volvemos a poner la otra tanda Aquí les muestro estas hermosas flores que son combustibles Que las puedes comer sin ningún pendiente Son especiales para comer Así que no tengas miedo Las puedes encontrar en cualquiera de tu marqueta favorita Yo las compré en una de mis tiendas de marqueta favorita Que es la Whole Foods Ahí las puedes encontrar Y simplemente una vez que las tortillas ya las freí todas Miren, vas a poner un queso fresco Te rellenamos Aquí tú decides qué tanto queso quieres agregarle a tus enfrijoladas Y así simplemente vamos a estar enrollando para prepararlas Quiero darte la bienvenida si eres nuevo por este canal Y si estás de pasadita te invito a que te suscribes Y actives la campanita para que no te pierdas Todas las notificaciones de cuando yo suba un video Quiero también invitarte a que si este video es de tu agrado Me ayudes a compartirlo en cualquiera de tus redes sociales Ya sea en Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp Por donde tú gustes Con el vecino, con la vecina, con los primos, con los parientes y los familiares Para que si poco a poco vayamos creciendo en esta hermosa plataforma Así que ayúdame a correr la voz Ya una vez que puse esa capita de frijoles Voy a estar agregando los taquitos de queso Para así agregarle encima más frijol Tú aquí decides cuánto frijol le quieres agregar a tus enfrijoladas Te cuento que anteriormente ya he compartido Cómo hago yo las enfrijoladas también de otra manera Y aquí te las voy a dejar en la cajita de descripción Las que yo he hecho Este es totalmente diferente Pero aquí las enfrijoladas de verdad que nos encantan También cuando empecé este canal La primera receta que yo subí fueron de unas enfrijoladas Y gracias a que a personas les gustó Pues me decidí a seguir subiendo videos Después como que ya no subí y me daba pena Y borré muchos videos Que ahora lamento verlos borrado Pero las cosas pasan por algo, ¿no? Siempre de las cosas malas vienen cosas buenas Y pues aquí seguiré subiendo videos poco a poquito Poco a poquito es mejor dar un paso lento De seguro Así que muy pronto seguirán viendo más recetas Sencillas y fáciles Ahora aquí lo que voy a estar haciendo Es agregarle queso Pero este es queso cotija Y créanme que es una bomba de explosión Cuando pruebas el queso cotija con el queso fresco Mmm, de verdad, delicioso Y claro que no puede faltar Una deliciosa y crujiente cebolla morada Que le va a dar esa bomba de explosión de sabores Y nombre, ahorita espérense con la explosión de sabores Con la explosión de colores Que viene con estas hermosas flores combustibles Que como te lo vuelvo a decir Son seguras de comer No tengas miedo Y las puedes encontrar en cualquier supermercado Y como te lo dije al principio Estas yo las compré en mi marqueta favorita Que es la Whole Foods o Air One También las puedes encontrar ahí Y qué hermoso olor está agarrando Nuestro delicioso platillo de frijoladas Déjame decirte que también este platillo Es excelente para el festejar el Día de Muertos Qué mejor que recibir a tus muertitos Con un platillo así ¿A poco no? Está divino Si quieres unos bocacitos de chile chipotle Le pones uno Dos Tres Y cuatro Miren Así es como ha quedado Esto es delicioso Si has llegado hasta este punto del video Quiero darte las gracias Por haber estado conmigo en este ombligo de semana Quiero mandarte una lluvia de bendición De amor De paz Felicidad Prosperidad Abundancia Mucha fe Sobre todo salud Porque con salud tenemos todo Y salud No tenemos nada Y sobre todo amor propio Porque si tú tienes amor Amor propio Tienes amor para dar Y si no Pues no tienes nada que ofrecer No te olvides de dejarme un dedito arriba Y compartir con todos tus seres queridos Insertamos el tenedor Lavamos el cuchillo Cortamos un poquito de este chile chipotle Se lo agregamos a un pedazo de esta enfrijolada Le ponemos una flor Y vamos a probar Y vamos a probar Y miren aquí les muestro Esto se ve Delicioso Y está delicioso Mi vida de doña Mi vida de señora Mi vida de mamá Mi vida de esposa A disfrutar Así que Vámonos para la mesa Recuerda que el tiempo no es oro El oro no vale a nada El tiempo es bien Y muchas gracias por haberme dado un pedacito de tu vida Nos vemos en el próximo video Gracias